aquí afuera se puede sentir como el viento se ha intensificado y hay que tomar en cuenta que esto no es ni siquiera afuera del hotel esto es el patio central que sirve de cierta manera como una especie de defensa contra los vientos de afuera los gases lacrimógenos son realmente sofocantes the government says the students from a rural teachers college were murdered by a gang the bodies burnt in a landfill by the time they got here some students were already dead the ones who were not dead already were executed en nueva york canciller que dice de las alegaciones de que se venden pasaportes venezolanos en la embajada de bagdad que nos puede decir sobre eso qué nos puede decir sobre eso canciller tiene conocimiento usted como que nos puede estar siguiendo las mentiras a una persona que no sabe ni lo que está diciendo estamos en yabucoa puerto rico y quería mostrarles el corazón el espíritu y la bondad de la gente aquí no hemos tenido oportunidad de comer entonces vino uno de los residentes y nos trajo esto me encuentro adentro de lo que se llama el gran túnel abajo de la tierra en nogales arizona de este lado detrás de esta reja está el lado mexicano yo estoy en el lado americano en manzanillo las calles están cubiertas con lodo la fuerza de la inundación daño calles y automóviles déjeme darle una idea de lo fuerte que venía la corriente en esta parte de manzanillo el agua empezó a bajar por esta calle empujando carros un carro verde este que está aquí que estaba estacionado como usted puede ver terminó encima de este pica blanco look at how people cross just below el carmen bridge connecting méxico and guatemala and just a couple of miles away the border is wide open for migrants merchandise and anything you want to smuggle this is how central american migrants cross the border as you can see we are on a major boat también ha habido manifestaciones en sitios emblemáticos de esta capital como aquí en el arco del triunfo en estas manifestaciones la gente ha apoyado a la revista charlie ebdo hola qué tal cómo están feliz sábado bienvenidos a la primera edición de mirador mundial donde cubrimos las noticias que marcan el curso de la historia soy rafael romo desde el estudio 6 en la sede mundial de cnn en atlanta comenzamos